¿Qué pasa? ¡Jetuza! Un bocadillo de chistorra con queso y cebolla Ahora voy a desayunar Aproximadamente las 12 de la mañana Ayer me acosté muy muy tarde Ayer me fui a comprar tabaco A las 2 de la mañana Ahora vamos a entrar A ver qué hay Hombre, claro, no he venido aquí para poneros el decorado bonito Mientras iba en la moto Iba sopesando opciones Y decía ¡Jarame, tío! ¿Cuántas ganas tienes de fumar, tío? Y ahora El otro lado ¿Cuántas ganas tienes de cambiar, tío? ¿Cuánta fuerza de voluntad tienes? ¿Realmente eres fuerte mentalmente? ¿Realmente puedes con esta mierda? Llegué, entré Dile a buenas noches Y dije ¿Me activas la máquina, por favor? Y miré a la máquina Y la máquina me miró a mí ¡Ja, ja! Y os parecerá absurdo, tío Pero Imaginé, tío, que la máquina adentro se estaba descojonando en plan de ¡Venga! ¡Otro gol intenta! Y es otro pringadito Y dice ¿Qué tabaco quieres? Antes de demostrar que no tienes palabra ni dignidad Y no sé dónde saqué la gana, las fuerzas Y dije Tío, tira para casa, tío Tira para casa y vete a correr ¡Ja, ja, ja, ja! Y efectivamente, chicos Me puse a correr a las 3 de la mañana Un frío que flipas Un viento que flipas Pero me fui a correr ¿Por qué? Porque hay un objetivo Hay 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 un camino claro, tío Claro que va a haber piedras en el camino Claro que va a haber días de mierda Pero si te rindes al día 4 No sirves para nada, tío ¿Ves? ¡Uy! Una hormiga se quiere comer mi caso ¡Muérete! ¡Tú también! ¡Una vieja la madre es un asesino! ¡Ha matado a dos hormigas! Estoy Si os digo la verdad, chicos Estoy hasta los huevos De 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 tanto blanco Y tanto negro, tío Estoy hasta los huevos de todos, tío De todos, ¿eh? Porque todos somos parte del problema Menos yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eres de izquierda? Pero flauta ¿Eres de derechas? Facha ¿Cómo es carne? Asesino ¿Eres vegano? ¡Gilipollas! ¿Por qué todo tiene que ser la misma mierda, tío? Que trabajas en B Que trabajas en B Eres un ladrón Que trabajas en A con todo legal Eres un pringao porque te roban Te vas del país ¡Gilipollas! ¿Te quedas en el país? ¡Gilipollas! Estoy hasta los huevos, tío Y lo sigo manteniendo Sudapoyismo en mayóculas ¡Sudapoyismo! ¿Sabes por qué? Porque no le debes nada a nadie No le debes nada a nadie Al banco Si tienes una hipoteca Claro, empezamos ¿Tienes una hipoteca? Te están robando ¿Tienes un alquiler? Estás tirando el dinero ¿Inviertes en criptomonedas? Cripto bro ¿No inviertes en criptomonedas? Te están robando el dinero ¿Me tenéis? Hasta los huevos Los azules Los rojos Los blancos Los morados Los negros Y los amarillos Todos Me dais exactamente igual Todos, tío ¿Sabéis por qué? Porque yo solo le debo A mi madre Y a mí mismo ¡No y a tu padre! Cállate Estamos aquí resumiendo cositas A familia ¡Ey de caramba! ¡No puedes ir así por la vida! Te he preguntado a ti ¿Me importa tu opinión para algo? Déjame vivir la vida Como me dé la gana No es que Estás trabajando poco Y por eso no generas ¿Y tú qué? Trabajando 16 horas al día ¿Para qué? ¿Para que te roben la mitad? Estoy harto, tío De que nos enfrentemos Unos a otros Pues tú haces Pues tú has dicho Pues tú Que me las sudáis Absolutamente todos No es que curro 15 horas al día Para ayudar a mi familia Estás perdiendo tu vida No es que tú solo curras 4 Es que no tengo familia No es que se te va a pasar el arroz Es que a lo mejor deberías tener hijos Pero te he preguntado Pero te he preguntado Entonces ¿Para qué vas a dejar de fumar Si vas a volver dentro de un mes? ¿Alguna vez te has planteado Contigo mismo Si tienes palabra? ¿Alguna vez te has planteado Si realmente eres parte del problema? Si realmente eres parte de este sistema Que habla una cosa y hace otra? Sudapoyismo Dejarme en paz todos Esto es pa' mí Vivimos tan en la inopia, chicos Distraídos por una cantidad ingente De cosas inútiles y absurdas Que en ningún momento nos hemos parado a pensar Pero un momento Yo lanzo una pregunta hoy ¿Qué habéis hecho para que vuestra vida mejore En el último año? Pero vamos a ver ¿Este chaval se va a ir desnudando Cada vez que va a ir avanzando el vídeo? No Os estoy enseñando que las distracciones Distraen del mensaje Y el mensaje es, repito ¿Qué estáis haciendo Pa' que vuestra vida mejore? Ir a trabajar todos los días A un trabajo de mierda Que no te reporta absolutamente nada Estar con una persona que No te quiere Que no te valora Que no te acepta Que no, que no, que no entiende Seguir yendo con la misma gente Sabiendo que todo es tóxico Fumando porque sí Bebiendo porque sí Si tú a ti mismo te tratas Como un don nadie Un don nadie eres Una puta oveja del rebaño Que va Perdonar toda esta mierda Oye, ni estoy cabreado Ni estoy enfadado con nadie Por favor Trato de haceros ver Que el cambio empieza por uno mismo Y siempre que hagas un cambio Va a haber alguien que te va a decir Que no sé para qué lo haces Te he preguntado Déjame a mí Hacer mis cosas No, es que no te ve nadie Que no quiero que me vea nadie Quiero verme yo Dentro de un año En este vídeo Y decir ¿Qué has hecho? En este nuevo año ¿Qué has hecho? Pues os voy a decir Lo que he hecho He conseguido más tiempo para mí He conseguido más tiempo para La gente que realmente me importa He conseguido tiempo para mi madre Para mi padre Para mis hermanos Para mi sobrina Para mis colegas Que realmente me quieren Para los que siguen Los que ya tienen otras cosas importantes que hacer Que no sea la amistad Ancha Castilla Capitán Tortilla El problema es que estamos tan metidos En esa pelota Que no tenemos tiempo Ni para pensar Ni para reflexionar No hay tiempo para nada Busca tu tiempo Y no lo gastes Úsalo Y como todo es una mierda En el mundo que estamos creando He decidido ir por libre Y soy más feliz que nunca Soy más feliz que nunca Es difícil, claro Es jodido Mucho Pero creo que el camino Es el correcto Y como este mundo No me gusta He decidido construir otro Hay mucha gente Que ya lo conoce El mundo de Padlock Y hay gente que todavía no tiene Ni puta idea Os animo a que vayáis Al canal de Youtube Y apoyéis un poquito El trabajo ¿No queréis apoyarlo? Idos a la mierda Volveremos a lo mismo La gente que apoya Y la gente que no apoya La gente que critica Y la gente que no critica La gente que dice Y la gente que no Y todos tendréis razón Y todos formaréis parte De la misma mierda En mi caso Sudapoyismo Quinto día sin fumar Vamos para allá Hola ¿Y lo bien? Que vendría ahora Un cigarrito Con estos nervios ¿Eh, gente? ¡Ja, ja, ja! A ver, tampoco quiero Sí, sí quiero Que por aquí no hay No hay mucha cosa ya Nada por aquí No hay nada Todos compras A ver, me quiero ir A la parte de allí Que está como un poco Más oscura Un segundito ¿Eh? Vamos para allá Pero para eso Hay que ir por abajo Otra vez A ver, no me quiero Acercar mucho No sé si lo veis No sé si lo veis Pero es que esta pared Está literalmente A punto de caerse Tío No sé si veis ahí La pedazo de grieta Que hay Hasta el final Y no quiero pasar Por debajo Ni por dentro A ver, el sitio Donde quiero entrar Es allí No sé si lo veis Esa puerta Esa puerta de ahí Lo que pasa es que Está todo bastante Oscurito A ver qué pedo A ver No sé si lo veis No sé si lo veis RUNEDANGER Hola ¿Qué dices? No hay nada, chicos No hay nada, ¿eh? Deja el corazón En la novelita ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chabón? Qué mal rollito, tío Vale, la pregunta es Cómo se sube Ahí arriba, tío No hay nada, tío No hay nada, tío No hay nada, tío No hay nada Pero cómo se sube, tío Bueno, pues definitivamente Arriba no se puede subir Se habrán tirado la escalera O algo desde algún lado O sea, por ahí parece Como que hay una entrada Pero bueno, está al aire el libro O sea, que tampoco es Demasiado emocionante Bueno O sea, que también hay nada